estás buscando tu ayuda idónea, tu media naranja o tu alma gemela bueno, desde antes de la creación de este mundo ya Dios el poderoso nos tenía destinado esa persona indicada que es tu alma gemela pero a veces nosotros cuando somos jóvenes nos emocionamos y queremos escoger a veces por la belleza física que es lógico pero a veces tu alma te está diciendo esa no es pero tu cuerpo, tu carne dice esa es, esa es la indicada ¿por qué? capaz que porque mide, tiene 90, 60, 90 tiene un cuerpo escultural que puede ser ella, ojo pero no siempre debe ser así porque a veces tu cuerpo, tus emociones te pueden jugar una mala pasada pero bueno, vamos a descubrir cómo porque Dios mismo cuando no es la persona indicada Él mismo te pone los problemitas Él mismo te pone los obstáculos Él mismo te jala la orejita Él mismo te va avisando Él siempre te va a hablar cuando no es la persona indicada eso ya depende de tu sensor espiritual tú tienes que darte cuenta pero te voy a decir la realidad tu alma rechaza a esa persona pero tu cuerpo, tus emociones dice no, es que eso es ¿por qué? porque tu carne está como al 70% y tu espíritu al 30% y no estás detectando que Dios te está librando de un problema grandísimo para tu futuro porque tú estás solamente viendo la belleza escultural que también, lógico pero a veces no es es todo eso entonces de ti conéctate con tu padre porque él te avisa cuando es el momento cuando es la persona indicada cuando es él o ella todo fluye pueden hablar puede haber obstáculos físicos pero Dios mismo te empuja el poderoso mismo te empuja para que tú no pierdas el tiempo ¿cuántos jóvenes vemos que tienen 10, 15 años 8 años de noviazgo que supuestamente se iban a casar y un día terminaron y esa persona ni pasó 3 meses y se casó con otro ¿cuántas veces vimos eso? ¿por qué? porque ellos atraían físicamente pero sus almas estaban rechazadas ¿por qué? porque tu alma sabe que en el futuro vas a fracasar que en el futuro si me entiendes ¿a qué te voy a dar? entonces es el momento que cuando vayas a escoger le pidas la dirección al poderoso esto es porque él mismo te va a poner la persona indicada la correcta en su vida porque esta es la decisión más importante del ser humano bendiciones mi gente un abrazo y que el poderoso te bendiga y te guíe en esta decisión bendiciones en el fin